Hola, mi nombre es Paulina Purrán Purrán, delegada presidencial de la provincia de Bío Bío y nos encontramos acá en Los Ángeles acompañando a todo este grupo humano que se está capacitando en cuanto a sistema sanitario rural que busca además descentralizar, aquí tenemos personas dirigentes y dirigentes de toda la provincia de Bío Bío que son dirigentes nuevos a los cuales se les está entregando nuevas herramientas para poder realizar este trabajo de liderazgo también especialmente en los sectores rurales de mejor manera así es que yo muy feliz de poder entregar un saludo y de poder acompañar y reconocer el trabajo de la Dirección de Obras Hidráulicas quienes también son parte de este camino que les lleva a entregarles mejores herramientas a todas y todos los dirigentes Gracias